Vamos a tener una reunión el lunes, yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó de que el lunes regresan a las cinco de la tarde, aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa. Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información, entonces estamos haciendo de nuevo un acopio, no de información, sino a ver qué nos piden, qué se ha entregado, qué falta y si existe para no seguir ahondando diferencias, porque lo que menos queremos es que haya desinformación, porque en la medida que se oculta información nosotros no lo hacemos, pero quienes han optado por eso, pues son exhibidos. Fue el caso de Ayotzinapa.